¡Fue horrible! ¡Oh sí! ¡Fue horrible! Nadie sabe, nadie supo, nadie sabe, nadie supo, nadie supo. ¡Fue horrible! Esta es la triste historia de un DJ que no tenía nada. No tenía música, no tenía nada y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba. No tenía música, no tenía nada y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Oh sí! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Oh sí! ¡Fue horrible! Es la triste historia de la discoteca donde la gente no bailaba y al DJ le gritaban, le gritaban, le gritaban. ¡No seas bruto! ¡No! No se puede, si se puede, no se puede, si se puede, si se puede. ¡Sí, sí se pudo! Si se puede, no se puede, si se puede, no se puede, no, no, no se pudo Nadie sabe, nadie supo, nadie sabe, nadie supo, nadie sabe, nadie supo, nadie supo Fue horrible No tenía música, no tenía nada y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba No tenía música, no tenía nada y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba Fue horrible, fue horrible Oh si, fue horrible Fue horrible, fue horrible Oh si, fue horrible Fue horrible Oh si, fue horrible Fue horrible Fue horrible Oh si, fue horrible Gracias por ver el video